Hola A ver, vamos a ver en este video Diseño de circuitos combinatorios Ya hay bastante material al respecto Que es un circuito combinacional Es un circuito digital cuya salida es en un instante determinado Y sin considerar los tiempos de propagación de las puertas Son funciones exclusivamente a la combinación De valores binarios De las entradas de circuito en ese mismo instante También hay circuitos secuenciales Que utilizan flip-flops o relojes Que como dice aquí no dependen del tiempo Pero los circuitos secuenciales sí Entonces se va a necesitar para simplificar Por eso es el curso de arquitectura de computadores Porque puedes realizar computadores de propósito específico Como son los sumadores que vamos a ver más adelante Estos componentes por ejemplo son uno de los principales Cuando trabajamos con un alu Los alu es dentro de la unidad de control de un microprocesador Por ejemplo repasemos algunos X más 0 es igual a X X por 1 es igual a X X más X complemento es igual a 1 X más X es igual a X X por X es igual a X Y así tenemos toda esta tabla de verdad Doble complemento sería igual a X Conmutatividad es similar a la aritmética convencional Es igual a distributividad Aquí hay una especial X más YZ Sería X más Y Y X más Z Ahora el complemento de todo De X más Y es X complemento Y complemento Entonces X Y complemento Sería X complemento más Y complemento Pues X más Y Z puede escribirse también como X Nada más Es decir que toda la tabla de verdad De X más Y Z Solamente puede representarse por X O un X por X más Y Sería igual a X Listo Entonces es cuestión de práctica O también hay los mapas de Carnau Para simplificarlo Y no tener tantas compuertas De manera que podamos hacer nuestro computadorcito De propósito específico Requerimientos Hay que construir una tabla de verdad Bueno los requerimientos que te da el cliente O de lo que tú quieres hacer Muchas veces hay circuitos para comprar Pero bueno no es el chiste La idea es que tú puedas diseñarlos ¿Cuál sería? Este ¿No? Este El chiste que tengas que comprarlos Si no ahora La idea es que puedas diseñarlos Y También puedes Hacer este circuito Mucho más Mucho más complicados ¿No? Mucho más complicados ¿No? Bueno ya La fabricación ya se hace con robots ¿No? Bueno el diseño sería lo interesante de hacer ¿No? Hay que simplificarlo Como dicen ¿Qué consiste? Se entiende como la obtención de circuitos lógicos Aparte de una descripción inicial Bien Entonces No vamos a Vamos a En los ejemplos Se van a entender mejor Como el sumador ¿No? Reglón o línea Este es digamos Para tres Para tres entradas Ya sabemos Que puede generar la tabla de Boole ¿No? Cuatro ceros Cuatro unos Y así sucesivamente Es la función de salida F cero cero El min término El término mínimo Es a complemento Porque todo está en cero ¿No? A, B, C Complemento Porque todo está en cero Y el max término sería A, B, C ¿No? Y así Para el siguiente A, B, complemento ¿No? Y bueno Este sería el max término Sería con más Y al revés Del min término ¿No? Otro más Sería A complemento B, C complemento Entonces El max término sería Con más Pero todo al revés ¿No? El complemento De este Y así pueden observar Este Las demás Los demás Rengones Entonces aquí un ejemplo ¿No? Diseño un circuito lógico Que tenga entradas ¿No? Un circuito integrado Esto lo puedes hacer Ya con un circuito integrado Con robots Como Como lo habíamos mencionado Que tenga entradas A, B y C Cuya salida sea alta Cuando la mayor parte De las entradas Sean altas Es decir Unos Veamos la tabla Entonces es decir Si tenemos tres entradas ¿Cuánto nos va a dar alto? Cuando Dos No interesa Dos de estas Tres Dos de estas Tres Sean altas Por ejemplo Aquí uno Uno Da uno Aquí solamente Hay uno ¿No? De las tres Dice la mayor parte Y solo hay un uno Aquí hay dos Excelente Uno Aquí uno Uno Y aquí hay uno ¿No? Este es un Este es un ejemplo ¿No? Puede ser que Por ejemplo El garbino Se incluye un sensor De movimiento Más un sensor De temperatura Más un sensor De humo ¿No? Etcétera ¿No? Listo Entonces Entonces A ver Aquí tenemos Uno Dos Tres Cuatro ¿No? Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Reglones Esos reglones Están Representados Por estos Por estos términos ¿No? Listo Entonces ABC ABC Este ABC Se está Se está expandiendo Un poco más Igual que ¿No? Este aquí Está aquí Entonces Este es uno Uno Entonces De manera De poder Agrupar Ahora sí Los vamos a agrupar Entonces A complemento BC Más AB ¿No? Se quedaría aquí ¿No? BC Y A A más A ¿No? Ese es un uno ¿No? De igual manera Aquí ¿No? AB Complemento C Más ABC Entonces Simplificando Tenemos B Complemento Más B Que es uno De la misma Forma C Complemento Más C ¿No? Entonces Wow Entonces Estos 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 Truquitos Son un poquito Un poquito Un poquito Hay que acostumbrarse Hay que practicar Bastante Para hacer esto ¿No? Estas simplificaciones ¿Ya? Entonces Teorías de Morgan Etcétera Incluso son Utilizadas En inteligencia artificial Para razonamiento Inferencia Insisto Entonces También vamos a ver Este Mapas de Card Now Para la simplificación ¿No? Entonces Este es el diseño Final Tenemos tres Entradas Lo que tenemos Aquí Definitivamente Con puertas ¿No? Y aquí está ¿No? Con puertas Abiertas Abiertas Sonará Una alarma Si el motor Está encendido Y el freno De mano Está puesto También sonará Una alarma ¿No? Las situaciones Reales Motor Encendido O apagado Portas Abiertas O cerradas Pueden tratarse Como variables Binarias ¿Ya? Entonces A ver ¿Qué tenemos Aquí? Análisis Dice ¿No? Tres variables Binarias Freno De mano F Puerta Y Encendido El motor ¿No? Entonces F dice Uno Si está puesto El freno De mano P Toma el valor Uno Según las puertas El coche Está abierta Y cero Cuando todas Las puertas Están cerradas E Encendido Toma el valor Uno Si el motor Está arrancado ¿No? Entonces Algunas marcas Este Por lo general No deberían ¿No? Arrancar Si es que El freno De mano Está puesto ¿No? Pero alguna vez Me ocurrió Que lamentablemente Arrancó Un auto ¿No? Cuando lo estaba probando Me lo vi De freno De mano Este arrancó Y Pero lo Lo peculiar Es que Que el timón Se bloqueó ¿No? No No respondía El timón ¿No? Entonces Esas Esas cositas Por ejemplo Este Tenemos que ver Las tenemos que analizar Cuando diseñamos Hardware ¿No? Y ver que Que esas condiciones De error Ver que esas condiciones De error No ocurren ¿No? A ver Entonces La salida A puede considerarse También una señal Binaria Definitivamente Que toma Dos valores Posibles Si A es igual A 1 La alarma Se activa Si A es igual A 0 La alarma No se activa ¿No? Entonces Eso quedaría Así ¿No? Si la puerta Está abierta Vamos a dar 1 Puerta abierta Y motor Encendido 0 ¿No? O el freno De manos Activo Nada más 0 ¿No? Entonces Freno de manos Puerta cerrada Y motor Encendido En 1 El freno de manos Activado Puerta abierta Igual a 1 ¿No? O en todo caso Cuando todo está ¿No? Freno de manos Puerta abierta Esto va a dar 1 ¿No? Entonces La manera general De colocar Esto sería así ¿No? Tendríamos que las 3 entradas En su momento Con NAT ¿No? Con un circuito NAT Y ya Y tendríamos este 4 4 Con puertas AND Y posteriormente ORS ¿No? Listo A ver Entonces Sumar Un sumador Por ejemplo Es este Bueno Lo que sabemos En aritmética ¿No? Lo común es ¿No? Que por ejemplo 0 y 0 son 0 ¿No? 0 y 1 1 Este es el carry 0 1 0 1 Este es No tiene carry 1 más 1 Es 2 ¿No? Y eso se representa 1 0 Significa que El vida a la derecha Sería 1 Y el carry sería Mejor dicho La suma sería 0 El vida a la derecha Sería 0 Y el carry A la izquierda Sería 1 Entonces Wow A ver Este Cuando se activa esto Para la suma Se activa cuando A es complemento B ¿No es cierto? Más A y B complemento Así ¿No? Aquí está Este es un OR Exclusivo ¿No? Y T El carry El carry se activa Solamente cuando A y B son 1 ¿Listo? Entonces esto sería A en 0 B en 1 Más A en 1 Y B en 0 ¿No? Sería un OR exclusivo ¿No? Entonces de esta forma Diseñamos un sumador ¿No? Es lo que queremos Primero Vemos Cuando Se va a reflejar Cuando se reflejan Las salidas En 1 ¿No? Que es lo que nos interesa Este modelar Entonces De acuerdo a eso Sacamos pues Las filas ¿No? Y ya está Entonces este sumador A ver Vamos a ver Este Este es todavía Un sumador Un half Adder ¿No? Un half Adder Mejor dicho Un semisumador ¿No? 3 bits ¿No? Entonces Un sumador Completo Entonces Indica que Por ejemplo Tengamos un Un Aquí ¿No? Un carry más ¿No? Es decir 3 entradas Tendríamos Una tablada De verdad De 8 De 8 Reglones ¿No? Entonces El nuevo carry Se va a representar Por toda esta parte ¿Ya? Pero Aquí Aquí tendríamos Un A más B Y esto Este es un Semisumador Miren Miren Esta partecita Es un semisumador Y ese semisumador Le vas a sumar El carry anterior ¿No? El carry anterior Entonces tendrías A O lo exclusivo B O lo exclusivo C Y sería La suma Es decir Es decir Este es un Es una Es una estrategia De diseño ¿No? Que principalmente Ya ¿No? Este Has diseñado Un semisumador Que solo acepta 2 Entonces Para sumar 3 ¿Qué tendríamos que hacer? ¿No? Tendríamos que sumar ¿Qué cosa? ¿No? Primero 2 Y después El tercero Entonces Si fuera 4 entradas Entonces 3 Entonces Aquí tendríamos Un D D I Por llamarlo Por colocar un ejemplo ¿No? Entonces Esta salida S Tendría que sumarse Con el D De ahí ¿No? Y así Generalizador De los sumadores ¿No? Es que El carry Va a ir al siguiente ¿No? Por eso es un carry anterior Un siguiente carry Un siguiente carry Sobre este sumador Tienes un S0 S1 Eso ya se conserva Realmente los carries Van a A los siguientes ¿No? Por ejemplo Aquí sería Dos sumadores De 3 ¿No? Entonces Un 7 segmentos Por ejemplo Un display De 7 segmentos ¿No? Por ejemplo ¿No? Aquí tenemos Cada 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 segmento A B C D E F G Son los 7 segmentos ¿No? Entonces Tenemos que saber Activar Si fuera Uno Se va a activar Por ejemplo El segmento B y C Nada más Si fuera Cero Si la entrada Sería Cero Se activaría F A B C D E Si fuera El 3 A B G C D ¿No? Estamos de acuerdo Por ejemplo Por ejemplo Ese se va A representar O podemos Implementarlo Con un decodificador 747 Que sería ¿No? De un BCD A 7 ¿No? Con 7 salidas ¿Ya? Listo Entonces Ingresamos Un código BCD Y este va A decodificar Bueno Siempre ¿No? Una resistencia Antes del Éxito O del Segmentito ¿No? Y aquí Está ¿No? Cada uno Al segmento B Al segmento C Al segmento D Al segmento E F G Entonces El código BCD Entonces Ya tenemos Idea ¿No? El código BCD Cuando ingresa Cero Cuando ingresa Cero Tendrías Este aquí Serían Cuatro ABCD Serían Cuatro Entradas Tendríamos 16 líneas ¿Verdad? 16 líneas En una tabla De verdad Entonces Si es Cero ¿No? Si es cero Si es cero Tenemos que Activar ¿Qué? En segmento A F B C D Y ¿Cierto? Si es uno Si es uno Tenemos que Activar El B Y C Y así Comenzamos A sacar Este Nuestro 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 diseño ¿No? Lo que sería La implementación Del codificador BCD ¿No? Del decodificador BCD A siete segmentos ¿No? ¿No? Y este Es por ejemplo ¿No? Bueno Las resistencias Acá uno Cada uno De los decodificadores Y aquí serían Las centrales ¿No? Un poquito más Vemos ¿Ya? Esto hay Bastante material ¿No? Métodos Mapas De Carnot Entonces Diagramas De B Esto hace La representación Geométrica De los números Minarios Se utiliza También Así como Hemos visto Las reglas De De simplificación Entonces En los mapas De Carnot Principalmente Bueno Máximo seis variables ¿No? Principalmente Se utiliza Para simplificar ¿No? Entonces Por ejemplo Podemos crear Un mapa De Carnot ¿Cómo era? A complemento B Sería A complemento B Aquí sería El sumado Uno ¿No? Sería Más B complemento A B complemento B complemento Perdón Este sería B complemento Y este A Entonces Este sería Uno Y este sería Uno ¿No? En el mapa De Carnot Si estamos hablando De un semisumador Pero no habría Más que hacer ¿No? No podemos simplificar La idea es Este Ahorrarnos La mayor cantidad De comportas lógicas ¿No? En este caso Es algo más sencillo ¿No? Pero Por ejemplo Aquí tenemos Mapas de Carnot Mucho más amplios Más grandes ¿No? Entonces ahí Tenemos Uno Uno Por ejemplo Aquí ¿Ya? Entonces eso Se puede simplificar Bueno Sacamos ¿No? Primero ¿No? A complemento B complemento C ¿No es cierto? Este sería Eso Más A complemento B C ¿No? Entonces La regla Principalmente Es que En los mapas De Carnot La simplificación Es Por los que No cambian ¿No? Por los que No cambian Entonces este Sería Este circuito Sería A Y C Nada más ¿No? Sí Sí Claro Porque C C ¿Ves? A complemento No Aquí está A complemento A complemento Si no cambia A complemento No No cambia Está bien A complemento No cambia Obviamente Aquí A complemento No cambia No cambia Otro que no cambia Es C ¿No? Está bien A complemento C Entonces de la misma Entonces de la misma forma Aquí ¿Quién es el que no cambia? B ¿No? A está cambiando De 0 a 1 Y así aquí ¿No? Entonces A complemento ¿Por qué? Porque es el único Que no cambia B cambia De 0 a 1 ¿No? Y así ¿No? Para elementos Más grandes ¿No? Por ejemplo Aquí ¿No? Por ejemplo ¿Quién no cambia Aquí? ¿No? 0 a 1 A Entonces aquí sería B complemento C ¿No? Aquí ¿No? B complemento C Porque A está cambiando De 0 Está cambiando A 1 Cambia Aquí Este ¿Cuál es el que no cambia? El que no cambia Es A El que no cambia Es A Y B ¿No es cierto? C cambia de 1 Cambia a 0 Bien Yo creo que Con esto está Está claro ¿No? Es suficiente creo Por ahora Espero les haya gustado